Hola gente, soy Gabriel Lorenzi del grupo Dicas, autor de Dicas de Lisboa y de varios otros blogs de Europa. Yo estoy aquí para hablarles sobre qué hacer en Lisboa, cuáles son los principales paseos, los puntos turísticos imperdibles y todo lo que necesitas saber para tu viaje a Lisboa. Quédate atento porque van a ser tips rápidos, útiles y sin rodeos. Dale un like al video, inscríbete en nuestro canal que nos ayudas mucho y ala vamos! Portugal es una ciudad que tienes muchas cosas interesantes para conocer, no es fácil listar. Intentamos enfocarnos en los lugares que creemos son los imperdibles para quien visita por primera vez la ciudad. Hablando sobre la cantidad de días, creemos que lo mínimo que tienes que quedarte son tres días. Idealmente cinco, pero si te quedas siete u ocho días vas a tener muchas cosas también para hacer. Nosotros nos quedamos cinco días y logramos conocer muchas cosas. Fue un tiempo que nos pareció ideal para conocer las principales atracciones de Lisboa. Bueno, ahora también el video de dónde quedarse en Lisboa. Ahora vamos a comenzar por los puntos turísticos que quedan más en el centro histórico que es llamado de Baja Lisboa o Barrio de Giado. Guiado es un barrio bohemio, entonces es muy agradable pasear por él. Reserva por lo menos un día para pasear y conocer. Tienes muchas calles y plazas lindas. La calle Augusta es muy famosa, es cerrada y peatonal. Tienes muchos restaurantes muy ricos para almorzar o cenar. También tienes barcitos. Está el café brasileiro que es famoso porque allá llevaban el café de Brasil y las personas iban a tomar allá. Terminamos no conociéndolo porque había mucha fila y nuestro foco era probar todo lo típico de Portugal. Más al frente está la estatua de Fernando Pessoa que es una escultura famosa donde a las personas les gusta tomarse fotos. Esa parte de la Augusta es muy interesante pues tienes tiendas muy buenas. Está Zara donde terminamos yendo y comprando algunas cosas porque los precios estaban muy buenos. En esta parte de Giado, mirando para arriba, ya vas a ver al Castillo de San Jorge que es uno de los principales puntos turísticos de Lisboa. Esa parte es bien baja y ahí vas a subiendo los morros. Hay varias regiones como la Alfama que también son lindas. Uno va subiendo y el Castillo de San Jorge está allá en lo alto. Una de las torres de Castillo es el punto más alto de Lisboa. Es un paseo muy lindo. La vista de allá arriba es increíble porque puedes ver todo Lisboa de una forma muy linda. Para tomarse fotos es genial. Si puedes, ven la hora de la puesta del sol. Vas a ver el rotejo, en fin. Es un paseo que tienes que hacer. En la mayoría de los paseos, museos y puntos turísticos vas a tener que comprar la entrada. Voy a dejar aquí en la descripción del video el link del sitio web donde compramos las entradas. Creemos que siempre tiene el mejor precio. Es confiable y uno de los mayores de Europa. Pásate y conoce porque no es caro. El del Castillo de San Jorge no es caro. Nuestro tip es comprar siempre antes por internet. La fila para comprar en el taquillo es enorme. Los que ya habían comprado antes. Como en nuestro caso, pasaban derecho y se ahorraban un buen tiempo de la fila de taquilla. Otro tip sobre el Castillo de San Jorge que tiene muchas escaleras. Vas a subir muchas escaleras. Para llegar ya es un esfuerzo. Y para entrar y subir hasta lo más alto, un poco más. Entonces, si hay alguien con alguna dificultad de moverse o algo así, puede ser que no sea el paseo más indicado. Puedes verlo desde afuera y siempre tienes que saber que son muchas escaleras. Volviendo un poco desde Kiado, está también el elevador de Santa Justa que es muy famoso. Es un elevador histórico para visitar. Nosotros terminamos no yendo, pero lo vimos desde afuera y nos tomamos fotos porque la región es muy bonita. Si vas bajando por toda la Augusta, por la parte del Jutejo, en el mapa vas a poder ubicarte mejor. Bajando vas a llegar al Arco de la Augusta o Arco del Triunfo, que es muy bonito. Al lado está la Plaza del Comercio, que es una de las plazas más famosas y la más turística de Lisboa. Es linda para tomarse fotos. Está el Jutejo al lado, entonces el contraste es realmente muy lindo. Hay algunos restaurantes muy interesantes. Nosotros paramos para tomar una bebida en un día de sol. Es un lugar muy agradable para parar y tonar alguna cosa. Ahí ya vas comenzando a ubicarte. Un tip para ubicarse es ver e ir acompañando el Jutejo. Vas a tener una noción de dónde están todas las cosas. Un otro lugar muy agradable para pasear, pero esforzado físicamente, es el barrio de Alfama. Está justo al lado del barrio Kiado. Vale mucho la pena separar una tarde para visitarlo. Está un poco al lado del Castillo de San Jorge, un poco más cerca del río Tejo. Vas a tener una linda vista de la ciudad con sus miradores. El que nos pareció más lindo es el mirador de Santa Lucia. Guarda este nombre y búscalo cuando estés allá. Es lindo. Es posible ver todo el río Tejo y es lleno de flores primavera muy bonitas. En la época fue un gran escenario que nos encantó porque nos hizo pasar un momento muy bueno. Todo muy lindo. Hay algunos artistas que están tocando música, haciendo arte, pintando. Nos pareció genial. Lo único complicado es la subida. Hay que subir mucho y nosotros estábamos con Clarinda y con el coche de bebé. Entonces no fue fácil pues las calles son estrechas. Pero valió mucho la pena. Paramos en el camino y comimos pastelito de Belén en uno de los lugares que venden con vidas típicas. Es bien interesante ir parando un poco para conocer la culinaria portuguesa. Cerca de la Alfama está también el Museo del Fado y el Museo del Azulejo. Terminamos no yendo, pero hay quienes se interesan y les parece genial. Son dos museos muy conocidos, entonces vale la pena citarlos aquí. Averigua y ve si está en tu perfil de viaje porque son museos muy buscados por allá. Para ir en una de las atracciones más famosas, que en realidad son tres muy importantes, hay que ir bajando acompañando el río Tejo, volviendo un poco enfrente de la plaza de comercio en el barrio Quiado. Vas a andar a unos 30 minutos para llegar a la región de Belén. Es muy famosa porque tiene la torre de Belén que es uno de los principales puntos turísticos de Europa. Fue una construcción hecha para proteger la ciudad. Ellos la usaban porque el río Tejo era una de las únicas entradas de la ciudad. Ellos podían ver si había alguien queriendo invadir la ciudad. Con el tiempo fue desactivada. Hoy es un museo. Es una torre muy linda y simbólica. Vale la pena ir andando por el río Tejo para verla porque es muy agradable esa parte de la ciudad. Es tipo un malecón. Andando vas a ver varios restaurantes, tiendas y varias cosas. Llegando a la torre de Belén vas a tener que pagar la entrada. También puedes solo verla desde afuera porque ella es linda y hay otras atracciones en la parte exterior. Es muy linda la región de Belén. Enfrente de la torre de Belén está el monasterio de Jerónimos, que es una de las principales atracciones de Lisboa. Nos pareció un lugar increíble. Era donde antiguamente vivían los monjes. Un lugar muy lindo. Demoró 90 años para ser construido. Es muy grande, pero la parte abierta al público no es tan grande. Me acuerdo que en dos o tres horas ya habíamos visto todo. También hay que comprar las entradas. Dentro tiene unos salones muy bonitos, tipo patio donde entra la luz del sol. Es un lugar muy lindo de conocer, nos gustó mucho y queda todo cerca. Así que reserva un día para conocer estas atracciones de Belén. Que son estos dos. Son la torre de Belén y el monasterio de los Jerónimos. Y bajando un poco más por el río Tejo, cerca de la torre de Belén, está el Padrán dos Descobrimientos. Que es un monumento gigante. Tiene caballos y los personajes que marcaron la historia de Lisboa. Es un lugar icónico y las fotos quedan muy bonitas. Si quieres, también puedes entrar. Nosotros no entramos, pues no tuvimos tiempo ese día. Pero hay personas que compran la entrada y entran al museo donde cuentan la historia del significado del monumento para ellos. En la región de Belén hay un restaurante que se llama Pasteles de Belén. Todos saben que esos pasteles son muy famosos en Portugal. Y el principal y más famoso queda en esa región. El nombre del lugar es Pastéis de Belén. Si lo googleas, van a aparecer muchas opciones. Pues muchos intentaron colocar ese nombre. Entonces es un poco confuso. Pero ese nombre es realmente de ese lugar y queda bien cerca el monasterio de los Jerónimos. Es lleno y tiene una gran fila. Que es grande pero corre rápido porque son muchísimas mesas adentro. Es rápido y vale la pena. Pero también existen otros restaurantes menos llenos y menos famosos que encuentras andando por Lisboa. También tienes los Pastéis de Belén y algunos hasta más ricos. Si quieres conocer el clásico, el famoso, ve allí. Si no, en cualquier otro lugar de Lisboa, principalmente en la región de Belén, vas a encontrar también los pastelitos. Un tip es, come el pastelito de Belén de nata. Nos pareció delicioso. Ni sabíamos que había estas diferencias. Terminamos comiendo por lo menos uno todos los otros días. Otro punto turístico importante en Lisboa, especialmente si estás con niños, es el Oceanario. El segundo mayor del mundo. Es muy famoso y tiene más de 500 especies de peces y 30 acuarios. Es gigante y muy bonito. Van a divertirse mucho. Vale la pena visitarlo. Queda en el Parque de las Nazones, un poco arriba de Alfama y un poco lejos del centro turístico. Pero de Uber, es también muy rápido. No hay nada tan lejos. En Lisboa, todo es tan concentrado que cuando algo es un poco fuera, termino ya diciendo que es un poco lejos. Hablando de otro punto turístico un poco fuera del centro, pero cerca, más para dentro de Lisboa. Es el Estadio La Luz, principalmente para los amantes del fútbol. Es la casa del Benfica y el más importante de Portugal. Tiene tours guiados que puedes hacer muy interesantes. Voy a dejar aquí el link de un sitio web donde compramos las entradas y tiene también la entrada de ese tour. Es muy bonito y vale mucho la pena. Para quien quiere conocer a Fátima y no va a oquilar auto, Fátima es bien cerca y tiene un gran santuario religioso. Un lugar sensacional, realmente muy bonito. También está la región de Sintra, que es una ciudad muy bonita. Las dos quedan cerca de Lisboa. Hay varios paseos y tours que llevan las personas. Voy a dejar el link y ahí mismo hay varios paseos. Es muy bueno. Las empresas te buscan en Lisboa y te llevan a hacer el tour por el santuario de Fátima o la ciudad de Sintra. Y vuelves el mismo día para Lisboa porque es muy cerca. Vale la pena. Son dos lugares muy bonitos que recomendamos. Por eso es importante varios días en Lisboa. Pues hay muchas cosas para hacer dentro y cerca. Para finalizar la lista de que hacer, no podía faltar las compras en Lisboa. Lisboa tiene muchas tiendas esparcidas. Nos gustó Zara y Primarky, que es una tienda que recomendamos mucho. Googleala. Una cosa importante es que puedes usar tu celular allá. Entonces lleva un chip para que puedas usar internet cuando quieras, que ayudas mucho en el viaje. Hay uno que siempre usamos y yo voy a dejar el link aquí en la descripción junto con los otros. Puedes comprar con anticipación, recibirlo en pocos días en casa y llegando allá ya puedes usar. Tiene buena señal en todos los lugares. El atendimiento es muy bueno y tiene el chat 24 horas. Cuando entres en el link vas a ver el chat. Ellos te ayudan a escoger el mejor y te explican todo. Fue un servicio muy bueno y usamos mucho el celular. Entonces busca donde hay una Primarky cerca, pues vale la pena. Es una tienda por departamento gigante que vende todo tipo de ropa muy barata, realmente barata. Incluso nos sorprendimos, nunca vimos una tienda tan barata en Europa. Entonces pásate porque vale la pena. Por Lisboa hay varias tiendas muy buenas, todas las que uno siempre busca esparcidas por la ciudad. Si quieres hacer muchas compras y está pensando dedicar un día entero, existe un outlet que queda cerca de Lisboa, a una hora de Lisboa y vale la pena conocerlo. Es el Freeport. Tiene más de 140 tiendas, todas las que uno conoce. Diesel, Levit Gap, Calvin Klein, tiene varias. El precio es bueno y es considerado uno de los mejores. No mayores, pues no es tan grande. Pero uno de los mejores para hacer compras en Europa. Dicen que los precios son muy buenos. Nosotros no fuimos porque no tuvimos tiempo de ir para allá, pero nos hablaron muy bien de este lugar. Súper recomendado. Hay otros tres shoppings en Lisboa que son de La Moreiras, el Comercial Colombo y el Vasco da Gama. La Moreiras es el que queda más cerca al centro, pero los otros también son buenos. Todos tienen casi 400 tiendas. Todas las tiendas que uno conoce de los Estados Unidos y también de Europa. Tienen de todo, pásate y conoce. A nosotros nos gustó mucho ir a pasear y disfrutar de las atracciones y los restaurantes. Si te interesa ir a hacer compras, mira cuál está más cerca y cuál te gusta más por las fotos. Buscas por los shoppings, son muy buenos y tienen muy buenos precios. Creemos que Portugal tiene tal vez los precios más baratos de toda Europa. Si quieres ir más a fondo, pues hay muchas cosas y ya te debes haber dado cuenta. Pásate por nuestro blog, dicasdelisboa.com.br. Son más de 1500 artículos con todo lo que puedes imaginar de Portugal, especialmente de Lisboa. Hay muchas cosas para entrarse para poder planear todo el viaje y aprovechar al máximo. Aquí en la descripción voy a dejarles todos los sitios web y herramientas que usamos para ayudarte en el armado de tu viaje. Pásate que está muy bueno. Hay un comparador de seguros de viaje. El seguro de viaje es obligatorio en Europa, no te olvides de hacerlo. Hay un comparador que compara en todas las empresas y encuentra el mejor precio garantizado. También hay otro comparador que funciona de la misma forma para alquilar auto. Un sitio web que vende las entradas más baratas, el chip, el hospedaje. Todo para que te organices y economices al máximo en tu viaje. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó dale un like e inscríbete en el canal que nos ayuda. Es mucho. Síganos también en las redes sociales. Estamos siempre viajando por el mundo, intentando compartir tips de viaje de una forma bien divertida y compartir la rutina con nuestra hija, que es muy graciosa. No dejes de marcarnos en alguna publicación en arroba pai lorenzi. Cuando ya estés en tu viaje para nosotros repostear. Es muy bueno ver como las personas van conociendo los lugares por el mundo y aprovechando nuestros tips. No dejes de ver el video de cómo economizar mucho en todo tu viaje a Portugal. Es un video sensacional, súper completo con el paso a paso para armar todo el viaje, economizando mucho en todo, inclusive ya estando allá. Voy a dejarlo aquí al lado y abajo en la playlist con todos los otros videos de Lisboa y Portugal para que te organices para tu viaje. Eso es todo. Muchas gracias y buen viaje. ¡Gracias!